¿Qué pasa si el coche se quedó atrapado en el aparcamiento del Parque de Monza, justo al lado de la recta principal de meta del autóromo, uno de los más legendarios del campeonato? ¿Qué pasa si el coche se quedó atrapado? Carlos Sainz que llegó a ser segundo, aunque después cuando se fue secando la pista cambiaron las cosas y se pusieron por delante los que iban saliendo los últimos. Esta circunstancia la aprovechó Checo Pérez, con el Force India, permítanme que lo llamé así, para liderar los primeros libres por delante de Kimi Raikkonen y su compañero Esteban Ocon. En cuanto a los españoles, octavo Carlos Sainz, una décima por delante de su compañero Hülkenberg y décimo cuarto Fernando Alonso con Lando Norris último. ¿Y los favoritos? Escondidos. Luis Hamilton undécimo y Sebastián Betel decimos séptimo. Queremos en los segundos libres. Más noticias en MSN. Me pidieron que salvar al equipo. Sergio Pérez, tras demanda contra Force India.